La actividad no para. La industria caña de la Corporación Copeagri RL sigue adelante con una serie de proyectos para la zafra 2024-2025. Así lo detalla Oldemar Navarro, encargado de esta área, quien en la actividad de cierre de la zafra 2023-2024, dijo que se continúan en diferentes proyectos mencionando dos importantes. Se trata de un sistema de enfriamiento del agua para poder reutilizar el líquido. Tenemos que atender algunos temas que son siempre estratégicos, hay un cierre de brechas en relación a el mantenimiento del ingenio, tenerlo listo a finales de diciembre, toda la reparación que implica que todos los procesos estén bien, todos los componentes, todas las áreas. Pero también estamos mirando algunas inversiones que son básicas para que la actividad tenga una mejor eficiencia. Por ejemplo, estamos trabajando en un sistema de enfriamiento de agua que nos urge mucho ahora con todo el tema del cambio climático, el uso de los recursos, indudablemente estamos trabajando en ese proyecto que nos permitirá usar un recurso para que logremos enfriar y poderlo reusar. Estamos trabajando en ese proyecto. También el generar un azúcar especial de exportación con una inversión de 800 millones de colones, el cual se viene trabajando desde el 2022. Es un producto especial. Un proyecto de azúcares especiales, es un proyecto que se llama Demerara, ese es un azúcar diferente, que va con un origen de exportación, y pues es un proyecto que inclusive tenemos un presupuesto de cerca de los 800 millones. Y esta zafra que viene, la idea es ya producir cerca de 25 mil bultos que tendrán un destino de exportación. Azúcares especiales tienen un presupuesto de inversiones de 800 millones. Es un proyecto que tiene varias etapas, reitero, inició en el 2022, se ejecutó en el 2023, 2024 lo venimos caminando, y para el 2025 ya el plan es producir azúcar. 25 mil bultos es la meta. Es un azúcar diferente, con una granulometría diferente, un color diferente, y pues hay que responder a las necesidades y exigencias del mercado. ¿Esto que como parte de comercio justo? Sí, casualmente es eso. Nuestro ingenio está certificado, la cooperativa está certificada de comercio justo, y ese es un azúcar que se demanda en Estados Unidos y en Europa, bajo el sello comercio justo, la cooperativa está certificada, y pues tenemos ahí una puerta de entrada a ese mercado, que hoy no se está cumpliendo con la oferta, y pues tenemos la oportunidad de ofrecerlo el próximo año. Parte de las iniciativas que se tienen de la mano con las mejoras, al ingenio el general.